A 5 minutos de Fania, dirección Santa Cruz, no estoy seguro pero ahí hay una granja, venimos aquí a bañarnos a las calitas estas de aquí, y que raro, un vertido hacia el mar, en el color que tiene, el olor es horroroso, y sigue hacia el mar. Vamos a ver si podemos ver el color del agua en el mar, y como sigue aquí, el olor ya no se aguanta ya, huele como a cochinera. Un momento, otro puto vertido, el agua marrón completamente, aquí en el mar. Aquí se ve, como viene el agua del barranco que no para de brotar, y como va. Qué suerte vivir aquí.